... Estamos acá en una protesta pacífica, somos pacíficas. Estamos dentro de la ley, estamos en una parte que podemos estar. Estamos desde los acampes, venimos dando vueltas con respuestas que nos tienen que dar. Y no nos dan nada en concreto. Nos van pateando, nos van pateando con que vení de acá 10 días, vení acá 15 días. Y no tenemos ninguna clase de solución. Nosotros reclamamos por las casas que están abandonadas, por las casas que no están pagadas, por las casas de gente que tiene 3, 4 propiedades y que no las pagan, y que están abandonadas y que están alquiladas. ¿Por ese motivo decidieron hoy encadenarse aquí en frente del IPAV? Sí, sí, yo estoy anotada 2013, figuro 2013, pero soy 2011. Nos recibieron esta mañana acá muy bien, nos tratan muy bien, pero no nos dan ninguna solución. Estamos, somos varias chicas que estamos casi en situación de calle, no podemos pagar ya el alquiler, yo ya no lo puedo pagar, estoy vendiendo los muebles, estoy vendiendo todo, ya no lo puedo pagar, ya no lo puedo pagar. Mi caso particular, tengo una sola hija y soy mamá sola, soy mamá sola. Yo soy mamá de 4 hijos y 2 de ellos, la tenencia la tiene el padre, porque yo accedí a dársela, ya que me encontraba en situación de calle hace 10 años, y tengo conmigo 2 hijos, uno de 8 y otro de 4, y accedí a darle la tenencia al padre porque me los iban a sacar, iban a pasar una familia sustituta. Hoy me encuentro prácticamente en la misma situación, puedo decir, si bien hoy el gobierno me está pagando un alquiler por 3 meses, no quiero que el gobierno me mantenga, quiero poder trabajar y poder pagar mi casa y recuperar a mis otros 2 hijos que hace 10 años que no puedo ver, que viven acá. No quiero perder la tenencia de los 2 que me quedan. Hay un montón de casas que están abandonadas, que están alquiladas, y a gente que no le correspondería porque tienen 3, 4 propiedades, entonces nosotros que realmente la necesitamos, estamos acá porque realmente la necesitamos, y no tenemos ninguna solución. ¿Cuántas personas están hoy en esta situación que están acampando o están en cadena de dos? Somos 5. ¿Hasta cuándo se van a quedar? Hasta que tengamos una solución. Yo de acá no me muevo. Si hay un marco que viene o lo que sea. Si bien nosotros sabemos que todos como nosotros tienen el derecho de tener un techo digno, estas personas que tienen irregularidad, tienen la obligación de pagar sus cuotas, y si no la pagaste, yo la necesito, yo la necesito, dámela a mí.